Nosotros seguimos por Parque Valle y tenemos detrás el escenario con una grilla que ya les estaremos contando. Quien nos acompaña es Gabriela, que por suerte la tenemos una vez más en el móvil. Bueno, se han mudado. No hemos mudado. En realidad, no muy lejos seguimos. Esta zona justamente había feria, pero estuvimos siempre sobre Ricaldoni. Y ahora estamos acá frente a la carreta. Quedó más compacta, porque justamente teníamos que dejar liberado toda la parte por las obras que se están haciendo del túnel, en la Cannavenia Italia, y quedó justamente hacerlo más accesible para nosotros y también para el público, esencialmente. Quedamos frente a la carreta, quedó más compacta, con buen acceso a los vehículos para estacionarse. Tenemos un estacionamiento impresionantemente grande, lo que implica en Parque Valle. Es un privilegio tener la feria acá. Que no todo el mundo lo puede tener y con buena seguridad en estacionamiento, que también es importante. Más allá de la seguridad que tenemos también en la feria, ¿no? Y aparte es súper luminosa la zona, que conecta a todo el mundo, muchas paradas de ómnibus acá. Mirá, este lugar siempre decimos nosotros y siempre invitamos al público a que participen y que vengan, porque es un lugar sumamente accesible. Y es el centro de la ciudad real, como decimos. Aquí pasa la locomoción para todas partes, de una punta a la otra de Montevideo. O sea que acá, vengas en auto o vengas en ómnibus, tenés siempre posibilidad de estar. Tenés tres cruces acá a cuatro o cinco cuadras, que tampoco es algo tan lejos, que también hasta que viene del interior puede llegar a llegar acá a Montevideo y venir caminando, llega a la feria. Tenemos excelentes precios, que es importantísimo tener en claro que tenemos unos precios estupendos. Se vende con tarjeta de crédito, se vende contado también. Están las dos opciones. Acá hay mucha artesanía, muchos... ¿Cuántos stands? Porque la verdad que es enorme. Somos más de 120 puestos, nos redujimos un poquito este año producto de esto, de la obra, pero igual seguimos siendo un montón. Hay ropa de dama, de caballero, de niño, de bebé, zapatos, billutería, juguetes, muchos juguetes, muchos juguetes también artesanal. Hay muchos artesanos, tenemos arte en madera, artesanos en hierro, mucha lámpara, cosas súper lindas que puedan querer también para la casa, para embellecer también la casa, no solamente los regalos individuales, sino también hay cuadros. Tenemos una gran variedad de cosas. Ayer les digo, dentro de los 125 puestos que somos, tenemos además gente que vende cosas que son exclusivas, que no las van a ver en otro lugar, que eso también el público lo quiere y lo prefiere al hecho de regalar o regalarse. Podríamos decir que es un paseo de compras, porque aparte de estar en una zona privilegiada y con la cantidad de variedad y de oferta que hay, también hay comida. Mirá, la comida es estupenda y este año se amplió la plaza de comida y tenemos una plaza de comida internacional además. O sea, que acá pueden comer cosas excelentes, riquísimas, todo está con sus habitaciones, o sea que acá no hay nada que no esté en condiciones como tenga que estar. Y es importante saber que el que come acá, consume algo, va a tener un muy buen precio, una excelente calidad y se van a ir muy contentos, porque de verdad tenés un muy buen espacio, porque en la plaza de comida se puso justamente muchas más mesas y sillas para que la gente pueda después de pasear por la feria, sentarse tranquilo a tomar algo, comer algo rico y el hecho de los espectáculos también es importante. Es inevitable no hablar sobre el escenario. Claro, nosotros ahora por ejemplo no podemos mostrar un puesto porque nosotros armamos de noche, armamos a las 18 horas. La feria es de 18 a 24, en realidad es el horario oficial, siempre nos quedamos, si hay más gente nos quedamos siempre hasta más, estos días hemos estado hasta la una y calculo que los días que vienen que vamos a estar más cerca de las fiestas, estaremos hasta las 3, 4 de la mañana, ojalá nos pase eso, lo que pretendemos nosotros, quedarnos hasta las 4, 5 de la mañana. ¿Quién va a estar hoy por ejemplo en el escenario? Hoy viene el Club de la Timba, que es un grupo de salsa, mañana va a estar la Facala, que es música española y que tiene baile conjuntamente, aparte de tocar las guitarras, hay baile español, y el domingo viene Rolando Paz. El día de la inauguración estuvo Majo, que la verdad que no pudimos promocionar porque fue el primer día y no hubo mucha promoción, pero ya va a volver hasta otro día, o sea, acá hay espectáculos siempre y eso es importante. Eso también es importante recalcar, que no se termina en diciembre como el resto de las ferias, digamos, continúa hasta enero. Nosotros estamos hasta el 5 de enero, o sea, que hay que contar en esto, que esto empezó el 10, nos atrasamos un poquito, producto de que íbamos a estar primero armados en el estadio y con el tema del fútbol terminamos armándonos en este lugar original. La Intendencia accedió a que fuera aquí porque era importante poder armarnos en este lugar, que es el emblema nuestro, el Parque Valle y la carreta. Pero al empezar más atrasado, empezamos el 10, bueno, siempre estamos hasta el 5, pero bueno, queda más acotado los días y es importante que la gente sepa que vamos a estar hasta el 5, que no es hasta el 24, porque muchas ferias, como tú decís, son hasta el 24. La nuestra es hasta el 5 de enero, o sea, que los reyes aquí vienen, están, es parte de... Y la gran cosa que tiene esto, y que quiero recalcarlo y que es bueno que el público lo sepa, que el domingo está el Clásico, que está acá enfrente, y algunos pueden tener miedo de decir, ah, está el Clásico, no va a haber feria. Feria va a haber, porque el Clásico es a las 5 de la tarde, así que eso se lo diría la gente del fútbol del Canal 12, sabrá bien cómo es el asunto. Yo no soy muy futbolera, pero sé que, bueno, que a las 7 se está terminando y se empiezan a desalojar a las 8, por ahí, y nosotros vamos a estar armados desde las 7 de la tarde, armados aquí, porque ya queda accesible, el Ministerio del Interior nos dio todas las garantías de tener todo en orden, o sea que pueden venir con total tranquilidad, que van a poder venir a hacer compras, tranquilos, porque no hay ningún tipo de inseguridad, ni va a pasar ninguna cosa, que no quiere decir que el fútbol ocasione eso tampoco, pero a veces la gente se asusta un poco cuando el concepto de que, bueno, si hay un Clásico, pero ya les digo, es temprano y la feria es nocturna, o sea que nosotros a las 8, lárguense en todo el mundo, que vamos a estar a full, y bueno, va a estar a las 10 y media, Rolando Paz, a toda Canchengue acá, así que es importante también eso, ¿no?, tener claro de que las cosas funcionan y funcionan bien, y ya les digo, esta cosa de hacerla completa, de tener un lugar de ventas, pero además hacerlo un paseo, como tú dijiste, nuestro eslógan es un paseo de ventas, un paseo de compras, porque aquí compras, pero además consumís algo muy rico, ves un espectáculo gratis, y tenés este entorno que es espectacular, el entorno del Parque Valle, que creo que mejor escenario no podríamos tener. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes, y bueno, de vuelta reitero, los invito a todos los televidentes a venir a ver la feria, está renovada, está muy fortalecida, viene muy bien, y la verdad que queremos que estén aquí desde partir de las 6 de la tarde, son todos bienvenidos a trasnochar, porque se pasa muy lindo aquí. Gracias. Bueno, gracias a ustedes, nos estamos viendo. Seguimos con ustedes y nos encontramos después. Divino Cami, preciosa propuesta, realmente para hacer un paseo en familia, es divino, además con espectáculos y entretenimiento para toda la familia, ideal. Y cuando hay una noche, como...